Es el mundo que te vuelve el domingo Que se va, se va, con la morada O me gusta ser dos Es el mundo que te vuelve el amor Que se va, se va, con la morada O me gusta ser dos Es el mundo que te vuelve el amor Que se va, se va, con la morada O me gusta ser dos Es el mundo que te vuelve el amor Que se va, se va, con la morada O me gusta ser dos Es el mundo que te vuelve el amor Que se va, se va, se va, con la morada O me gusta ser dos Es el mundo que te vuelve el amor Que se va, se va, con la morada Y ahí a la morada O me gusta ser dos Abwrights